hola muy buenas espero que estés súper súper bien yo me presento mi nombre es soñar yo quiero realizar un tarot interactivo qué mensaje tiene para ti para estas semanas estos días tu ángel tu equipo de luz llámalo como tú quieras en lo que tú sientas creas quién es tu equipo de luz lo primero de todo suscríbete y regálame un like y sobre todo activa la campanita para que youtube te pueda avisar siempre que suba un vídeo y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por tiktok facebook instagram sakura tarot recuerda si quieres una sesión privada conmigo escríbeme cucatarota.com visita mi web que estará por aquí por aquí abajo todo la info mi web la web cofi también vale ahora quiero que te relajes mente en blanco vamos a canalizar con el universo qué mensajes tienen para ti vamos a conectar con las cartas muy bien mente en blanco universo qué mensaje tiene para ti en especial wow el sol alegría diversión energía éxito vitalidad y juego siento de que en los próximos días te vas a notar con más energía con más vitalidad siento de que aunque sea cinco minutos al sol pues te va bien es como tu momento de meditar o en lo laboral también aunque salgas un momento fuera que te dé el aire se manda un poco complicada también en lo laboral tema de salud en alguien en concreto por eso digo que a veces va bien salir en un momento que te dé el aire refrescar esa esos pensamientos siento también de que la energía se está elevando en el planeta tierra y esto ya lo he canalizado también y lo he comprobado con otras personas que están en él en este mundo como digo yo de medio unidad tarotistas la energía se está elevando van a cambiar mucho las cosas aunque no te sientas ahora como de derrota de que no tiene todo sentido sentido vas a encontrar mucho sentido a todo también donde es que se están elevando y esto también me lo he encontrado con otras youtubers que también hablan de metafísica que manifiestan algo y lo atraen con algo vamos al instante pero siempre tienes que asegurarte tener esa seguridad de que va a suceder no importa el que como vendrá guau ten confianza y la tienes la vas a tener ha sanado mucho en los últimos años disfruta más de la vida un niño interior niña interior siento de que viernes herida herido de un pasado en concreto pero por fin suelta ya esas carencias ese dolor avanzas no y yo para mí luís que siempre decía que ella empezó a ser feliz a partir de los 40 que por fin se empoderaba sanaba no y que a esa edad ya sentía de que era feliz o sea nunca es tarde es lo que estoy canalizando hermanos estelares la energía de horus guau protección lealtad seguridad y confianza yo te invito a que busques sobre todo sabiduría algún vídeo por youtube que puedas encontrar de diferentes dioses de la diosa isis siento de que en una vida pasadas fuiste como sacerdotisa o ayudante de o aprendiste es mucho de la diosa isis siento de que tienes una gran conexión con el antiguo egipto es un tema que te gusta que estás empezando a recordar vidas pasadas yo siempre digo que venimos en esta vida con dones lo que pasa que tenemos que aprender a activar nuestros dones nuestra sabiduría o sea años y vidas pasadas que hagas a mejor realizado esto lo aprendizaje la vas a activar a partir de ahora sobre todo esta semana como siempre digo está cambiando mucho la energía de este planeta tierra también están pasando cosas increíbles que yo siempre digo que no nos pueden ocultar y ya no saben qué decir es como también el viaje a la luna eso no se lo creen ni vamos o sea como puede ser que en el 69 hicieron un viaje a la luna estupendo vale y ahora en la actualidad con la tecnología supuestamente que tenemos o nos tapan que nos hacen creer no podemos viajar a la luna que incluso de verdad buscar información porque en plan broma pero yo siento que mi coche tiene mejor carrocería que la lata esa en chatarra que viajaron a la luna o sea mirar bien las fotos porque de verdad y sobre todo os recomiendo la película capricornio 21 que está por youtube que creo que dura una hora y media y os habrá de este tema o sea de la falso viaje a la luna que de verdad que hasta un político americano participó en esta película o algo o hizo así que investigue os invito a que investiguéis y sobre todo como os decía te llama mucho la atención la sabiduría antigua del antiguo egipto tienes una gran conexión también sobre todo con el río nilo o sientes también una conexión con el agua para ti es fundamental obviamente incluso cuando te vas a duchar haces tus propios rituales que para ti es como tu momento del día tu meditación haces muchos rituales con el agua y sabes que lo que piensas lo atraes y es como también el dios oros hijos del dios osiris y hijo también de la diosa y si no el ojo oros por ejemplo en antiguo egipto en la india por ejemplo el tercer ojo dice que lo tenemos aquí no y los sabios antiguos del antiguo egipto los egipcios decían que el ojo es como si fuera nuestro tercer ojo que quiere decir a lo que voy a explicar lo siguiente que nuestro cerebro tenemos una parte que tiene forma de ojo no y ellos es como lo llaman como su el tercer ojo es decir que en mitad del cerebro tenemos un ojito que tiene forma de ojo no y que está en en mitad de nuestro cerebro vale que a lo que voy que para ellos es tenemos como que despertar esa parte del cerebro vale para despertar también nuestros dones sobre todo nuestra intuición claro y clarividencia también conexión con el más allá con otras dimensiones porque porque estoy diciendo esto porque es muy importante porque yo también ahora que estoy haciendo estos días unas meditaciones más profundas me noto yo siempre me he notado una conexión aquí no una presión que yo el tercer ojo hace años ya que lo tengo abierto pero también dentro de mi cerebro también me noto esa parte lo que os estaba explicando una gran conexión que es abierto y eso hace que mi energía se expanda más y también a realizar viajes astrales también he recordado más vidas pasadas en este mundo terrenal en otras dimensiones planetas llámalo como tú quieras y también te vuelves más intuitivo o intuitiva vale y ahora te estarás preguntando cómo poder activar pues estos dones sobre todo meditaciones guiadas que podéis encontrar por youtube tenéis para dar y vender y sobre todo siento de que deberías de investigar más sobre y trabajar también con la energía de la diosa y si yo para mí yo tengo una fuerte conexión con ella y también tengo mucha conexión con el antiguo egipto con las pirámides también te aconsejo si quieres comprarte alguna piedra cuarzo para mejor hacer tus rituales llevarlo donde sea que te compres una piedra cuarzo pero en forma de pirámide yo cuando hago algún ritual tengo un montón y también nikola teslas también decía si queréis entender está este mundo terrenal este universo todo es energía que quiero decir que él también y se pasó toda una vida investigando no que hay una investigación que él investigaba mucho el porqué las pirámides por ejemplo en la pirámide de keops es decir no emite en el pico de la pirámide unas ondas electromagnéticas que muchos científicos han ido el porqué puede emitir una pirámide esas ondas electromagnéticas ni ellos mismos saben lo que es incluso nikola tesla le fascinaba este tema incluso él sacó sus propias teorías yo por lo que he estado así investigando de las investigaciones que hacía este gran científico para mí una persona súper sabia la más sabía del mundo mundial o sea para mí uno de mis ídolos es nikola tesla y de verdad he visto trabajos de él investigando por mi parte y para mí es fundamental nikola tesla y que él decía que había una gran conexión dentro del río nilo y también que conviene a cuarzo también yo por lo que he ido así investigando diferentes teorías de diferentes vídeos también que iba encontrando así por youtube documentar y que gracias a esto pues esas pirámides podían emitir esas ondas electromagnéticas no sé es todo un misterio incluso también decía nikola tesla entre otros científicos que la propia los antiguos egiptos también producían su propia electricidad o sea y hay un documental que os recomiendo por youtube descubriendo la verdadera historia que yo lo he visto tres veces porque dura una hora o sea se me pasa volando un arqueólogo era lo que decía cómo es posible que al construir estas pirámides se necesita una grúa especial etc no que era imposible con las herramientas o edificar esas pirámides que cómo era posible o sea que vinieron ayuda de otros seres de otros planetas de otras dimensiones pues sí o sea y que la historia que nos cuentan que la cuestiones qué más qué más wow momento yo siento de que lo que os estaba diciendo no te vas a cuestionar mucho sobre todo si lo que nos venden por ejemplo cuando vamos al cole la historia verdadera que porque nos ocultan nuestros dones es la verdadera historia que nos cuentan o qué hay más no vas a tener la suficiente fuerza vas a buscar por tu parte te vas a informar sé que te va a volar en muchos temas la cabeza a mí en estos años me ha volado he canalizado mucha información y que de verdad que cuestiones todo porque yo siempre digo es muy importante que despertemos y que cambiemos la energía de este planeta terrenal lo ves yo te veo los próximos días próximos meses también que vas a investigar vas a cuestionar muchos temas muchas personas incluso pueden que te traten como de loco de local decir personas que mejor no están acostumbrados a hablar de estos temas vas a conocer también personas nuevas te vas a comprar libros o vas a escuchar audio libros también por youtube o ver documentales y gracias a saber la verdad también yo te invito porque tus dones vas a estar abierta a todo vas a encontrar como más explicaciones a todo o a lo mejor también siento que para algunos tú ibas a lo mejor al colegio no también a lo mejor sentías de que lo que te estaban contando esto volía a humo también siento de que te aburrías como en clase o a lo mejor siempre te decían que no vales para estudiar o no vales para esto o a lo mejor según que comentario en el colegio algún profesor o a lo mejor también te han podido decir que tienes como TDA déficit de atención es decir a lo mejor porque te aburrías porque algo de ti decía hay algo más no y gracias al buscar información vas a encontrar respuestas y vas a decir pues yo no tengo déficit de atención o porque yo a mí me han catalogado de que a lo mejor soy tal 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 en el colegio mejor gracias a expandirme a buscar más verdades más información pues soy una persona sabia soy una persona empoderada dejo atrás estas etiquetas que a lo mejor siempre me han hecho sentir en carencia en inseguridades incluso siento de que te vas a quitar como mucho mucho peso de encima guau te veo potente tu energía se vale se va a elevar bastante te va a volar mucho la cabeza en muchos temas pero que es normal guau y gracias a esto también a cambiar tu energía al vibrar bajo a empezar a decir que no a decir pues esto es lo que me gusta me motiva guau vas a atraer muchas cosas éxito asegurado para ti y abundancia guau 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 me super encanta vale y como ritual para tus próximos días para ti guau tiempas solas yo te veo que vas a disfrutar de ti mismo de ti misma vas a pasear también cerca del mar si no cerca de la naturaleza o me dicen mira Sonia yo por ejemplo me da miedo pasear solo por la naturaleza por la naturaleza hacer alguna ruta pues yo te veo también como montando tu chiringuito en tu casa con alguna plantita de plástico de lo que sea luego que te dé la gana o alguna figurita con alguna hada o vas a recolectar cositas de la naturaleza que va a ser como tu ricon city favorito de la casa y yo te veo pasando muchas horas que vas a como leer más meditar pasear también cerca del mar o vas a empezar a ritualizar el agua cuando te duches por ejemplo para traer equis siempre cuando te vayas a duchar yo soy una persona exitosa yo soy una persona abundante guau me encanta la persona que soy hoy en día y bueno esto es lo que tengo para ti muchísimas gracias por verme por suscribirme por regalarme ese like ya veis que estoy aquí con el subidón muchísimas gracias 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 suscríbete y regálame un like activa la campanita para que youtube siempre te avise de que siempre suba algún vídeo cuídate y nos vemos en el próximo vídeo adiós os quiero